Dicen que buscas tu presa y la alumbras Y esos ojitos me miran a mí Soy cierto avarillo con tantas cariños Tus labios malditos me hablan a mí Tu cuerpo en mis sábanas Yo prendí el fuego en mi cama Vuelve que te necesito Y ahora tú te otro poquito, poquito, poquito Hasta la mañana, na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo pienso fácil si es por ti Por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Lamento fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así Así pegaditos pa' decir De todo al oído Porque te quiero sentir tan niño Déjame eso que me dure hasta el lunes Déjame emborracharme con tu perfume Nos alejamos pero el tiempo nos une Que no queremos ver, eso se resume Y tú eres mía, mía nada más Se lo digo todo el día Y yo no hay más mujeres como ella Que parecen estrellas Y nos gusta ropa cuando hace calor Le gusta tomar cuando sale yo Que no daría yo por tocar tu piel Que no daría por ser tu bronceador Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo pienso fácil si es por ti Por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma-ma Lamento fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así Así pegaditos pa' decir De todo al oído Porque te quiero sentir Te quiero sentir Yo quiero bailar así Así pegaditos pa' decir De todo al oído Porque yo te quiero sentir Quédate aquí toda la noche Bailando conmigo El verano es testigo Que me estoy enamorando Cuando estoy contigo Toda la noche Bailando contigo El verano es testigo Que yo te estaba atrasando Y yo te había cumplido Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo pienso fácil si es por ti No puedo resistir Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma-ma Lame tu juego que no puedo resistir Yo quiero bailar así Así pegaditos pa' decir De todo al oído Porque yo te quiero sentir Yo quiero bailar así Así pegaditos pa' decir De todo al oído Porque yo te quiero sentir ¡Suscríbete al canal!